Cantando llega el amor Estando los dos tan solos, ¿qué pasará? Vamos a cantar, porque en realidad, cantando llega el amor Y vamos con esta canción, y la risa flor del adiós Con el alma flor del adiós, y siempre feliz serás Cantando llega el amor, como el sol por la ventana Convertirlo en suave llama, a través de una canción Su fuego me hace repetir, lo de Adán con la manzana Por eso de buenas ganas, siempre canto una canción Estando los dos tan solos, ¿qué pasará? Vamos a cantar, porque en realidad, cantando llega el amor Y vamos con esta canción, y la risa flor del adiós Con el alma flor del adiós, y siempre feliz serás Vivamos con esta canción, y la risa flor del adiós Con el alma flor del adiós, y así por siempre, siempre feliz serás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.